En la música Cuchi cuchi mami vamos a comenzar Este ritmo fácil que te prenderá Con tus palas gorditas o tus tintas apretados Báilalo en la pista pero que sea de helado Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saltoncito Mueve los sombritos que se vea bonito Mueve el omblinguito aunque este saltoncito Trrr-tac-tac-trrr-tac Trrr-tac-tac-taki-taki-tac Trrr-tac-tac-trrr-tac Trrr-tac-taki-taki-tac Cuchi cuchi mami vamos a comenzar Este ritmo fácil que te prenderá Con tus palas gorditas o tus tintas apretados Bailalo en la pista pero que sea de helado Trrr-tac-tac-trrr-tac Mueve los sombritos que se vea bonito Trrr-tac-tac-trrr-tac Mueve el ombliguito aunque este saltoncito Trrr-tac-tac-trrr-tac Mueve los sombritos que se vea bonito Trrr-tac-tac-trrr-tac Mueve el ombliguito aunque este saltoncito Trrr-tac-tac-trrr-tac Todos llegaron a bailar el meneíton 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 Un paso al frente, a los lados, alzando brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Solo bailando prenderán el meneíto Solo bailando prenderán el meneíto Todos en Texas no están bailando En todo México bailan ya En Yucatán hasta Tijuana De Monterrey a Mazatlán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Y esta cupona va dedicada para mi compa Javi Báilelo Javito Y llenamos de parrano Sabor Mueve lo que mueve lo que mueve lo morena Mueve lo que mueve lo que mueve lo mi nena Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Es el nuevo ritmo, el ritmo del meneíto Mueve lo que mueve lo que pasa a pasito Gózalo que gozalo el meneíto Mueve lo que mueve lo que pasa a pasito Gózalo que gozalo el meneíto La música, DJ Magic Mike Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura No baila, tiene fuerza de huracán Él le nota, se le nota y se le gusta Y se ritmo en la música de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Desde Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Desde esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón Pero miren como luce su figura No mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Y compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Lindo a esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina por gozar el pachangón Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera La tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les poqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita cómo lo menea ¡Menea, menea! Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pones ese bikini y tú te ves bien buena Pones ese tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Dedicada muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yedi 69 Báilalo mija y esto se baila así, mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes todo por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena ¡Ahora! La música DJ Magic 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 Gracias.